hola a todos mis amigos del canal de youtube y fao tito saure te invito a que si no te has suscrito al canal te suscribas al canal de youtube y fao tito saure y toca la campanita para activar las notificaciones cada vez que subamos un vídeo en el día de hoy vamos a hacer un vídeo especialmente dedicado a la cocina yoruba y tiene que ver con preparar ardimus en el día de hoy vamos a preparar un ardimus que se llama eco el eco que muchas personas conocen muchos avalados conocen pero hay muchas personas que no saben preparar el eco entonces hoy vamos a hacer este programa dedicado a todos ustedes y te invito a que si te gusta el vídeo que le de un me gusta que le de un like y de sus comentarios para preparar el eco tenemos varios ingredientes tenemos harina de maíz tenemos hojas de plátano y echamos posteriormente la harina de maíz en una vasija donde se pondrá a vapor y se pondrá a cocinar y le echamos agua aproximadamente una libra de harina de maíz y le echamos agua que tape esta harina posteriormente vamos a poner a cocinar esta harina por un tiempo determinado entre 20 25 minutos a fuego lento y vamos después a amortiguar las hojas de plátano vamos a ver bueno ya tenemos colocada la harina al fuego lo pueden hacer también en una cocina eléctrica y pasamos a amortiguar la hoja de plátano la hoja de plátano como pueden ver se pone a fuego y vayan viendo cómo se va poniendo esta hoja de plátano va cogiendo un color más verde si se pueden poner guantes de cocina mucho mejor evitan así quemarse y tomamos todas las medidas para que no ocurra un accidente durante esta preparación de un artimún a los orichas y así sucesivamente lo tenemos que hacer con todas las hojas de plátano si ven se dan cuenta la hoja de plátano se dobla y no se parte en otro caso si doblamos esto que no está amortiguada a la candela verán como se parte ya la harina comienza a hacerse y así sucesivamente vamos revolviendo también cada cierto tiempo para evitar que se pegue a la cazuela esta harina bueno como pueden observar ya está cocinada la harina también ya están amortiguadas todas las hojas y vamos a utilizar esta hoja para hacer la prueba apagamos el fogón y vamos a pasar a echar la harina en la hoja de plátano y echamos la harina en la hoja de plátano una vez si quieren le puedo echar un poquito más de harina dependiendo de la medida de la hoja de plátano la medida de la hoja de plátano más o menos varía una vez echado la harina en la hoja de plátano vamos doblando la hoja de plátano la doblamos la doblamos y queda así amarramos de forma tal que no se vaya a salir la harina con una misma tirita de la hoja de plátano o pueden amarrarlo con un hilo o con una tirita de tela yo los amarro con una hoja con una tirita de la misma hoja de plátano para que se vea más tradicional así queda y así vamos a ir haciendo con todos 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 los eco que vayamos preparando todos van así posteriormente este co lo vamos a echar en agua y vamos a poner la candela a fuego lento vamos a ponerla a fuego lento vamos a ponerlo a lo que se llama el baño de maría alrededor de 25 o 30 minutos para posteriormente ir cocinando ahora les voy a mostrar como es que va como yo les voy a mostrar yo puse a cocinar unos cuantos aquí déjenme mostrarles puse a cocinar unos cuantos y después veremos que se hace con esto bueno y como pueden observar ya está cocinado el eco ya llevó el tiempo determinado entre 25 o 30 minutos y posteriormente lo ponemos en un plato esperar a que se enfríe yo puse a cocinar 5 yo puse a cocinar 5 nada más pero con una libra de harina se sacan más en dependencia del tamaño que usted los quiera hacer cuando se refresque cuando se enfríen les voy a mostrar como es que queda y ya cuando se enfríen también se le pueden poner como el de mu a los oriches los hice un poco grandes para que ustedes vieran como es que se prepara pero se pueden hacer más chiquitos ahí están y los ponemos a enfriar como pueden ver está soltando mucho humo y los ponemos a enfriar bueno y ya están fríos los eco y vamos a probar para que vean de la forma que sale el eco vamos a picar aquí la tirita picamos la tirita abrimos el eco y vemos como sale el eco ahí tienen la preparación del eco mirenlo bien mirenlo bien ahí sale como si fuera un tamalito recordar los ingredientes harina de maíz y una hoja de plátano y agua no se le echa sal no se le echa aceite simplemente va así no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube favorito sobre y tocar la campanita esa bien fuerte para que reciban nuestras notificaciones y dejarle un me gusta dejarle un like y dejarle un comentario recordar que en los próximos programas vamos a preparar otros adimuses sobre el olele vamos a preparar el olele el ecru el ardalú el ecruaro el forri ru que son varios adimuses que las personas pueden ir aprendiendo y pueden irle poniendo a sus orichas a ergun y y a muchos y a muchos orichas y para muchas ceremonias y muchas obras que también se usan no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo programa no olviden suscribirse y nos vemos y nos vemos no olviden suscribirse